hola 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 qué tal amigos bienvenidos hoy aprenderemos cómo cambiar el nombre de perfil de facebook desde nuestro celular ahora la interfaz es diferente para cambiar el nombre de perfil de nuestra cuenta para ello nos vamos a nuestra cuenta de facebook estando aquí en nuestro perfil le damos atrás y ahora en la parte superior encontramos estas tres líneas horizontales pulsamos más abajo buscamos configuración y privacidad aquí lo tenemos buscamos configuración entramos como ve amigos esta es la nueva interfaz de facebook ahora pulsando en cualquier lugar en este recuadro podemos ingresar para poder cambiar nuestro nombre ahí está mi perfil entramos otra vez entramos a nuestro perfil y efectivamente logramos centrar para cambiar el nombre el nombre de usuario podemos cambiar foto de perfil y el avatar bueno en este caso nos vamos al nombre pulsamos entonces cambiamos el nombre ahora también podemos cambiar el apellido y ahora pulsamos este botón revisar cambio al parecer no me está aceptando lo borro esto y ahora le doy otra vez revisar cambio no me acepta el cambio y revisar cambio y listo bueno me quedo con la primera que está ya marcado y ahora le damos guardar cambios y de esa manera concluimos bueno entonces aquí en la parte de abajo si deseas cambiar el nombre de usuario también puedes hacerlo en este caso el nombre de usuario o la url de nuestro perfil es esta bueno en mi caso lo dejo así si deseas cambiarlo puedes hacerlo bueno en mi caso no lo voy a hacerlo ya está cambiado bueno entonces de esa manera concluimos hemos aprendido cómo cambiar el nombre de nuestro perfil de cuenta de facebook desde nuestro celular si deseas cambiar desde tu ordenador o pc ahí te dejo un vídeo en las anotaciones o aquí en la parte superior en las viñetas bueno entonces nos vamos si le gustó y le fue útil este vídeo tutorial acuérame con un like y manita arriba y si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas especial de tutoriales múltiples y hasta pronto